Te lo pongo ya, que era la boca de la bahía de Santús, en este caso. Mira en la costa, ves que ya empieza a venirla más de fondo, ya se ve el faro de barrica, de ahí desde el cabo villano, y un poquito más, cuando da la vuelta, veis a ver, se van a quedar, se van a quedar, se van a quedar, se van a quedar a las piernas que son, tienen valor terrible, ya se ven los pliegues que tiene la costa. Oye, a partir de la tarde de Buenaventura, si os lo ves por la vida, no es eso, ¿eh? Sí o sí. ¿Y dónde nos ponemos? La tocha de escritura, como gente de barrica, que se puede. ¿Y a dónde nos tenemos que poner? Bueno, vamos, vamos, vamos. Ah, sí, así le cae. No está, además, de hacer una excusión, oye, con buen tiempo y todavía, como que no, ¿eh? Un poquito de ventura para comparecer, y en todo el sur, unefractualmente sur. Tú bújate aquí y yo me voy a ir ahí. Y eso lo tengo, claro, bueno. Esto es mejor que el cerrador, ¿eh? No, esto es completamente real. Para ya, ¿no? Para ya, coña. El entrenamiento para hoy. Ya, como voy a ver. Como voy a ver, como voy a ver. ¿Sabes qué? Igual sí porque... Porque bueno, eso es para... Porque... Como ahí solo puedes agarrar... Si no... No puedes poder andar en orden de la tarde, no puedes tener... No puedes poder andar en orden de la tarde, No puedes tener eso... Entonces desde la tarde,